... Muchas gracias pueblo dominicano, inmenso placer de estar con ustedes en esta entrega de Tu Opina CDN, el interactivo del canal 37, ¿verdad? Todos los días a las 3 de la tarde, de lunes a viernes, 3 de la tarde y los sábados a las 12.30 del día. Miren, con diversas actividades fue conmemorado allá en la cuna, en la Benemérita, en la cuna del otrora perínclito de San Cristóbal, el 173 aniversario de la Constitución de la República, esto bajo las pretensiones, escuchen bien, bajo las pretensiones, o sobre las pretensiones, de nueva vez modificarla para permitir la reelección presidencial. Daya Sena nos aplica. Con el izamiento de la bandera nacional en la gobernación de San Cristóbal, iniciaron los actos por el 173 aniversario de la Carta Magna. Posteriormente se realizó una ofrenda floral en el Monumento a los Constituyentes, donde se resaltó la importancia de esta ley sustantiva para el país, así como se llamó a retirar del Panteón de la Patria a los restos de Pedro Santana. Estableció el sistema de gobierno democrático para el pueblo dominicano y de entonces acá esa esencia de la Constitución no ha variado. Ya que sin una Constitución no puede haber un Estado organizado. Pedro Santana hay que castigarlo sacándolo del monumento que guarda los restos de nuestros mártires para que vuelva a donde nació. Durante un tedeum en la Iglesia Nuestra Señora de la Consolación, el párroco Juan José Saró instó a que el bien común sea más importante que el interés personal. Para que la dignidad prevalezca sobre la miseria y la justicia sobre la impunidad. Para que el bien común sea más importante que el interés particular. Para que la decencia e integridad en la gestión pública se impongan frente a la corrupción. No obstante, en el aniversario 173 de esta Carta Magna, encuentra a la Ley de Leyes bajo pretensiones de nueva vez ser modificada para permitir la reelección. Sin embargo, funcionarios del Partido de la Liberación Dominicana señalan que no es tiempo para esto. Este gobierno del presidente Danilo Medina respeta la Constitución cuando impulsa la revolución educativa, cuando apoya el campo, cuando crea empleos, porque esa es la tarea de un presidente, lograr la armonía social a través del desarrollo de políticas públicas. Otro tema, nosotros no estamos en eso, lo que estamos es trabajando. Este es un gobierno que recién inicia y el presidente muy bien está enfocado en dar respuesta a las expectativas de la ciudadanía y pienso que esa es su tarea fundamental. Mientras que otros admiten que hay una escasa posibilidad para reformas. Yo no veo el pecado cuando ella misma permite la modificación. Lo que hay que ver es si para modificarla van a violar la forma en que la Constitución dice que hay que modificarla. Porque los legisladores son una representación del pueblo dominicano. Si el Congreso Nacional decide modificar la Constitución, es el pueblo quien la modifica. Los actos conmemorativos culminaron con un desfile militar y civil en presencia de las autoridades nacionales y regionales. Aquí participaron más de 2.000 estudiantes de diversas escuelas de la provincia quienes marcharon por la patria. Daya Sena, NCDN. Bueno, de inmediato nos vamos con la trivia. La trivia del programa de esta tarde. La historia hablaba de pretensiones de modificarla. Ahí, precisamente, tenemos la encuesta para el pueblo dominicano para que participe y llame. ¿Usted cree que existan realmente intenciones de modificar la Constitución para permitir la reelección? Vamos a ver si alguno de ustedes ha visto alguna señal. Si ha visto esa intención, esa pretensión. Si ha... Porque hay gente que sabe y juzga el accionar de las personas. Vamos a ver. Buenas tardes. Buenas tardes, Félix. Hola, ¿cómo está, doctor? Bien, bien, gracias a Dios. Dígame, ¿usted cree que haya pretensiones? Pretensiones en el momento no creo que las hayan, pero no es que falda la voluntad. Sí, porque él dijo de qué? No es que nos deseo. Él dijo de qué no estamos en eso ahora. No, exacto. No, porque no pueden decir no estamos en eso de manera definitiva. Tiene que dejar la duda con la finalidad de que la oposición y los demás miembros de sus partidos se mantengan pendientes de si ese sea un tema de debate y se den de los otros temas más importantes. Eso es crear expectativas para que mantener su gente en torno a él, para que los demás se duerman con relación a otros casos de la sociedad. O sea, con la finalidad de mantener expectativas con relación a un tema que es casi imposible. La constitución debe ser modificada, sí, pero no para la reelección presidencial. Debe ser modificada para reducir lo que es el Consejo de la Magistratura, que no tengan tantos políticos y las cortes estén llenas de políticos, los tribunales, como la justicia esté cayéndose, que no tiene mayor descrédito que en ninguna, no hay otro país donde tenga tanto nivel de descrédito, donde la justicia es uno de los pilares que sostiene la democracia y la superestructura económica y política de un país. Entonces, si la justicia anda mal, no hay confianza en las inversiones, la inversionista extranjera, no hay confianza en la ciudadanía, hay muchas cosas que se valga. ¿Qué es eso que refiere Subero, que dice el Tribunal Constitucional podría permitir la reelección aludiendo al principio de igualdad de oportunidades, ¿a qué se refiere? Jorge Subero, no sé, yo lo conozco como un gran abogado en cuanto a responsabilidad civil, en derechos civiles, no lo conocía como constitucionalista. Ahora, no hay igualdad de oportunidades porque ya lo votó dos períodos. O sea, quiere igualarlo en oportunidades con Leónel Fernández, que tuvo tres veces siendo presidente. ¿Y qué tiene que ver eso con...? No tiene que ver nada con eso. Entonces, Subero debió actuar cuando estuvo como presidente de la Suprema Corte, se debió ser más responsable cuando el caso Zulán, y lo vi hablando el día pasado de la judicatura y de la corrupción. O sea, yo puedo hablar cuando estoy fuera, cuando tengo la responsabilidad no actúo. Gracias, doctor. Gracias por su llamada. Vamos con otra. Buenas. Buenas. Sí, buenas tardes. ¿Quién nos habla ahí de dónde? Le habla de La Romana. Le habla del licenciado de La Romana, licenciado de Domingo, así que me guía. Licenciado en qué, en constitución o en política. Y contento porque estoy viendo tu programa. Sí. Ay, vuelvo a llamar, licenciado, que se cayó la llamada. Mira, cuando dijo que estaba contento, ahí se cae la llamada. Eso es santo, que tumba las llamadas a todo el que le guste el programa. Pero no te preocupes, santo, que nos vemos ahorita cuando termine el programa. 8-0-9-6-8-3-8-7-8-5-8-0-9-6-8-3-8-7-8-6. Buenas. Sí, buenas tardes, Félix. ¿Cómo estamos? Vamos viviendo nada más. Bien, gracias. Víctor de Santos, Mundo Norte. Mira, yo creo que existe una de estas posibilidades, ya que los políticos como que se sienten un poquito en silencio, pero llegará el momento. Van a reverbercer. Yo entiendo que sí, que la van a modificar la constitución. Gracias. Gracias a usted, gracias a usted. Tenemos más llamadas, más llamadas, que vamos a tomarlas cuando regresemos de estos consejos.